Hola, muy buenas tardes, me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Este es el sorteo 5033 de la Caribeña, sorteo autorizado por Eduzuerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Eduzuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior 1893 y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la Caribeña y mucha suerte para todos. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Balote y Baloto Revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, se aplica en términos y condiciones, autoriza colfuegos. Se detienen las balotas y de esta manera conoceremos el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, la número 4. Nuestra segunda balota, la número 1. Nuestra tercera balota, la número 0. Y nuestra cuarta y última balota, la número 0. 41-0-0. 41-0-0 es el número ganador en esta tarde de martes 4 de octubre del año 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Suan en el departamento del Atlántico. Recuerden que hoy tenemos una cita a las 10 y 30 de la noche en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.